¡Estoy harta de todas esas reglas! ¿Por qué no puedo hacer lo que quiero? ¡Dios santo! Esa niña se vuelve más destaruda cada día. Asegúrense de que no salga de la casa. Algún día, podré nadar en el Ganges. He escuchado que si uno nada hacia el atardecer en el majestuoso río Ganges, tu sueño se vuelve realidad. Sé que en ese momento podré encontrar al príncipe de mis sueños. Si no me dejan ir... ...entonces no me dejan más opción que escapar. Si no puedo pasar por la puerta, pasaré por abajo. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Un jardín o un rey es lo que quieres ser. ¡Hazlo ya! ¡Vamos! ¡Avanza más! Ser un jardín o rey, tu destino es. ¡Hazlo ya! ¡Vamos! ¡Avanza más! Las cartas en tu mano están. Los jurásicos te obedecerán. ¡Equipo DT! ¡Aquí vamos ya! Todos son prehistóricos y no están en extinción. ¡Arruir y pelear! ¡Cuídate pues cerca están! ¡El pasado en el presente! ¡Invertido el tiempo está! ¡Grandiosos son los fósiles! ¡Solo uno el rey será! Un gran dinorrey es lo que quieres ser. ¡Hazlo ya! ¡Vamos! ¡Avanza más! Ser un dinorrey, tu destino es. ¡Hazlo ya! ¡Vamos! ¡Avanza más! ¡Dino rey! Hoy presentamos... ¡Batalla real! ¡Qué hermoso! Esa debería ser yo. Yo sería una excelente princesa. El placer es todo tuyo. ¡Gabu, dame el balón! Zoe, ¿quieres jugar soccer? ¡No, no quiero! Y podría ser más cortés con las niñas. ¿Qué? Las princesas son delicadas y no juegan juegos violentos como el soccer. ¿Así que ahora eres una princesa? Ese balón debió golpearte mucho más fuerte de lo que creí. Supongo que has vuelto a ver películas viejas, ¿cierto? ¡Ay, solo déjenme en paz! Es otro dinosaurio. Parece que es la India, cerca del río Ganges. ¡Excelente! ¡Vamos! Espera, Max. Las damas primero. ¿Qué? Creo que será mejor que le sigamos el juego a la princesa. Muy bien. ¡Caballeros! No me gusta que me hagan esperar. ¡Enseguida, princesa! ¡Espere, niños! ¡Lleven esto! Deben llevar su propia agua a la India. Especialmente a las princesas. ¡Adiós, papá! ¡Niños! ¡Hagan caso a sus mayores! A veces me preocupa. ¿Qué creen ustedes que quieran? ¡Parecemos ser muy populares! Estamos aquí para buscar un dinosaurio. ¿Alguno de ustedes ha visto algo así por aquí? ¿Un dinosaurio? ¿Se golpearon en la cabeza? No, pero ¿qué les parece una vaca? Yo vi un dinosaurio recientemente. ¿Lo viste? ¿Dónde? ¡Oye, espéranos! ¿En dónde viste el dinosaurio? En mi casa. ¿Sabes de qué clase era? ¿Estás segura de que era un dinosaurio? Estaba muy oscuro para dar detalles, pero sé lo que vi. ¡Oh, qué lindo perrito! ¿Te importaría llevarnos a donde lo viste para que nosotros también podamos verlo? Lo siento, pero no puedo regresar ahí. ¿Pero por qué no puedes regresar a tu propio hogar? Es una larga historia, pero si vienen conmigo les diré todo acerca del dinosaurio que vi. ¿Dónde está Mina? ¿Han encontrado a mi hija? No, hemos buscado en todas partes, pero hasta ahora no hay rastro de ella. Hemos aprehendido a tres sujetos sospechosos que merodeaban por el lugar, pero no parecen saber nada de Mina, señor. ¿Por qué son sospechosos? Afirman ser actores ambulantes que quieren darle un espectáculo. ¿Qué hago con ellos? El entretenimiento barato es lo último que necesito. ¡Deshazte de ellos! Sí, señor. Ah, Mina. ¡Bájenme! ¡Arruinan mi túnica! Tienen suerte de que no los hayamos arrestado por destrozar la fuente y la puerta. ¿Fuente? ¿Qué? Dejen que yo me encargue. Señor, ¿podríamos mostrarle el acto antes de que decide arrojarnos? Bien, de acuerdo, pero no me hagan perder mi tiempo. El dinosaurio está en algún lugar de la casa, así que tendremos que entretenerlo. Observe y quedará sorprendido. ¡Shazam! Haré que un dinosaurio aparezca mágicamente de la vasija. ¡Observen! ¡Que aparezca un dinosaurio rojo! ¡Miren eso! ¿Por qué no me dan un aplauso? Y ahora haré que un dinosaurio morado aparezca de esta vasija. ¡Tarán! Y ahora observen cómo estos dos enemigos mortales se vuelven amigos. ¡Tarán! ¡Dije que se hagan amigos! ¡Oye, ese es mi cabello! ¡Detente! ¡Quítenmelo! ¡Se quiere comer mi cabeza! ¡Guarden silencio! ¡Están arruinando todo el espectáculo! ¡Y estaba a punto de llegar a la canción del medio acto! ¡Sácalos de aquí! ¡Oigan! ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? A mí me parece que lo ocasionó un dinosaurio. Justo como lo pensé. Nos estamos acercando. ¿Ya estamos cerca? ¡Ay! ¡Siempre me había querido subir a un taxi! ¡Sí! Prueben esto. Se llama Lassie y es mi bebida favorita. Está hecha con leche de cabra. Gracias, Mina. Realmente es muy buena. Me alegra que les haya gustado. La podría beber diario. Oye, ¿nos podrías decir del dinosaurio que viste? Les contaré todo de camino al río Ganges. ¿Vamos a ir al Ganges? Así es. Si nadas hacia el ocaso, tus sueños se volverán realidad. ¿Tus sueños se harán realidad? ¿En serio? Me tengo que ir. Lo siento. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Disculpen, niños, pero de casualidad no han visto a esta niña en el vecindario. Ah, bien. ¿Quién es ella, señora? Mina es una princesa, hija de la familia real, y ha desaparecido. En algún momento durante la noche desapareció de la casa que está en la colina. Su padre está muy preocupado por ella, así que por favor háganos saber si la han visto. ¡Guau! ¿En verdad eres una princesa y no nos lo dijiste? Oye, Zoe, baja la voz. ¿Pero por qué? ¿Una princesa querría escapar? Así que quieres comerte mi brazalete, ¿cierto? Mina, escucha. Tu familia te está buscando y parecen estar muy preocupados. Sí, pero no puedo regresar a casa hasta que logre llegar al ganje sin nadar hacia el ocaso. Eh, Mina... Oye, ¿qué tal si yo ocupo tu lugar en tu casa? Solo esté el ocaso. Puedo pretender que soy tú y después cuando regreses podríamos cambiar lugares. ¿Acaso te volviste loca o algo? Van a saber de inmediato que tú no eres ella. No, no lo harán. Vamos, tengo una idea. Muy bien. ¿Lo ven? Ahora ni siquiera pueden distinguir quién es quién. Sí, son idénticas. Voy a ir a ver su casa para revisar dónde estuvo el dinosaurio. ¡Esto es perfecto! Bien, supongo. Muy bien, estamos listos. Mina, tú ve y sigue tus sueños mientras nosotros nos hacemos cargo del resto. Sí. Ahí está. Detenga el auto. Muy bien. Désenme suerte y regresen lo más rápido que puedan. Adiós, Mina. Mina, mi niña, nos tenías bastante preocupados. Honestamente, este comportamiento no es apropiado. Es muy valiente. Eso no era lo que yo iba a decir. ¡Vino de este lado! ¡Huyo, amigo! ¿Sabes hacia dónde se fue Gabu? No. Estaba siguiendo a Mina. ¡Más Rex! ¿Dónde está? Gabu, me alegra mucho verte. El sol ya casi se oculta. Será mejor que me deprisa y me dirija al río. ¡Vino de este lado! ¡Vino de este lado! ¡Vino de este lado! Eso parece un Deltadromeus. Sí, y parece que el haberse golpeado con la fuente lo enfureció mucho. Pero ahora que lo pienso, el hábitat natural del Deltadromeus eran los ríos y los pantanos. Me pregunto si se encuentra buscando el río más cercano. Oye, ¿Mina no ha estado hablando acerca de un río? ¡El Ganges! Eso es. Te apuesto en lo que quieras que pase ahí ahora. Sí, pero Gabu y Mina también. ¡Vamos! A tu padre le dará mucho gusto saber que regresaste a salvo a casa, igual que a todos nosotros. Aún no logró entender qué fue lo que te alentó para que hicieras esto. ¡Guau! ¡Esta habitación es increíble! Esta casa es como el palacio de la princesa que vi en mis sueños. ¡Esto es fantástico! Es justo como imaginé que sería. ¡Oh! ¡No, no me lo quiten! ¡Me lo quiero dejar! ¿Por qué usas tu velo dentro de la casa? Puede que me haya resfriado mientras estaba afuera y tengo un poco de frío. ¡Ay! Aquí está tu horario de cualquier modo. Tendrás clase de inglés, de francés, luego de baile y la clase de cocina, seguida de la de ética. ¡Nadie me dijo que una princesa debía hacer tantas cosas! No puedo creer que finalmente estoy aquí. El río sagrado. El Ganges. ¡Salta, salta! Muy bien, amiguito. Espera en este lugar. ¡Soy libre! ¡Finalmente soy libre! Quizás lo que dicen acerca de que el Ganges va directo al cielo, es cierto. Finalmente estoy nadando con rumbo a mi sueño. Estoy segura de que mi príncipe y mi libertad me están esperando. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Aléjate! ¡No! 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 ¡No me estaba persiguiendo! Quizás él también está nadando hacia el ocaso. ¿Viniste a salvarme? Gracias, Gabu. Misión cumplida. El Teltatrumeus está aquí y esos chiquillos no. Así que ahora podremos disfrutar del curry y capturaremos al dinosaurio como postre. Dina. Pedí picante, pero esto es una exageración. ¡Que alguien extinga el incendio en mi boca! Realmente es mucho más civilizado usar una cuchara. Pero no en la India. Aquí comes con la mano porque las cucharas son impuras. ¡Ay, eso no lo sabía! ¡No! No con esa mano al cornoque. Usa la mano derecha. La mano izquierda está considerada impura. Caracoles, hablando de malos motales. ¡Sander, llame a Spini antes de que me estalle la cabeza! ¡Pase, Alpha! ¡Sander, llame a Spini antes de que me estalle la cabeza! ¡Yo ya no puedo sentir mis piernas! Ese pobre dinosaurio está siendo herido cuando lo único que quería era nadar hacia sus sueños. El Teltatrumeus está perdiendo ante Spini. Mira, Gabo y Mina están con ellos. ¡Perfecto! Son los niños. ¡Vamos, Spini! ¡Regresa esa cosa a su carta para que podamos irnos! Bien, Gabo. Ayudemos a ese Teltatrumeus. ¡Y no pase! ¡Vamos, Triceratops! ¡Ruje! ¡Esperen, Gabo! ¡Es un dinosaurio! ¡Muy bien! ¿Qué es esto? Ni siquiera lo pienses, esa carta nos pertenece, niña, así que entréganosla ahora mismo. De lo contrario... ¿Es suya, ancianita? ¡Ay, no puedo creer que me hayas dicho ancianita! ¡Spini, quítale esa carta sin importar lo que pase! ¡Gabu! ¡Gabu! ¡Mina, retrocede! ¡Golpe, relámpago! ¡Golpe, relámpago! ¿Te encuentras bien, Mina? No encontré a mi príncipe en el ocaso, pero Gabo acudió a salvar mi vida. Bien, Gabo. Parece que hoy fuiste el héroe. Endereza la espalda y párate de puntas. ¡Eso intento! ¡Hazlo! ¡Es hora de mi caminata! ¿Entonces viajan por todo el mundo protegiendo a los dinosaurios? Sí, básicamente. No es cierto, Gabu. ¿Pero fueron los dinosaurios los que me protegieron a mí? Incluyendo a Gabu y también el otro que salió de esta carta. Es un Deltadromeus. Ustedes deben tomarla para mantenerlo a salvo. Gracias, Mina. Me pregunto qué está haciendo Zoe. Ya es tarde. ¡Rex! ¡Max! ¡Sálvenme! ¿Qué ocurre? ¡Esa casa fue horrible! ¡No quiero volver a ser una princesa! Al menos ahora entiendo por qué escapaste. Ser una princesa no solo es lujo y glamour, ¿cierto, Mina? No, pero de cualquier modo voy a regresar. ¿Qué? Se los debo todo a ustedes por mostrarme cuál es mi destino. Al fin encontré un verdadero sueño por el que puedo luchar. ¿En qué clase de sueño estás pensando? Quiero convertirme en una científica para estudiar a los dinosaurios. Después de todo, esos dinosaurios arriesgaron sus vidas solo para rescatarme. Quiero saber más acerca de ellos. Y aunque todavía me falta mucho por aprender, me parece que he tenido un buen comienzo. ¡Bien! En ese caso, necesitarás esto. Es una insignia que dice que formas parte del equipo D. ¿En serio? ¿Esto es para mí? Sí, a partir de hoy eres una de nosotros. Atesoraré esto, Max. Mina, debes dejar de correr de esa forma. Tu padre está muy preocupado. Espera, ¿quién es ella? ¿Nos conocemos? Me pareces familiar. ¡No! Me debe haber confundido con alguien más. Supongo que me tengo que ir. Cuídense mucho, amigos. Tú también, Mina. No vuelvas a huir de casa. Gracias a todos. Especialmente a ti, Gabu. ¡Cuídense, equipo D! ¡Espero verlos pronto! ¡Adiós! Con la carta del Deltadromeus, hemos recolectado un total de 24 cartas diferentes. ¡Y vamos a seguir recolectando más! ¡Sí! Doblaje hecho en México por A.F. The Dubbing House. ¡Hazlo ya! ¡Vamos a avanzar más! ¡Ser un tino rey, tu destino es! ¡Hazlo ya! ¡Vamos a avanzar más! ¡El pasado en el presente! ¡Invertido el tiempo está! ¡Grandiosos son los fósiles! ¡Sólo una reina! ¡Ser un tino rey, tu destino es! ¡Hazlo ya! ¡Vamos a avanzar más!